qué tal buenos días vamos a hacer un vídeo de bueno voy a limpiar un poco la nieve no nubo mucho ayer pero suficiente como para si no lo limpio ahorita la nieve está muy delgada y como está haciendo sol se puede este se derrite y se hace hielo y si no limpio la parte de allá que es donde la gente pasa y camina por lo menos en me parece que son dos días te ponen una multa entonces tiene que estar listo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No use guantes y estos tres dedos los siento bien dormidos. Gracias. Los dos han roto.